Buenas tardes, ¿cómo han estado? Bien, bueno chicos, vamos a empezar en el día de hoy con el proyecto de H&B Batal y en el cual cada uno nosotros vamos a llevar las siguientes, ¿listos chicos? Entonces vamos a ver que han investigado cada uno de ellos Víctor, por favor, por favor, vamos a empezar con la estudia aquí ¿Qué ha investigado el señor Santiago? ¿Puedo hablar con la estudia de H&B? Bien, bueno, yo creo que puede decirse algo, supongo una luna Dice, ¿en la quitaria habrá que controlar el agua azul y lo debemos tratar de hacer con la estudia de H&B? Por favor, por favor, suave, más suave ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Quién está en la hora de grabar? ¿Estás quemando? ¿Quién está grabando? 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 ¿Estoy muy bien? ¿Jugar a cucarachos? ¿Como? ¿Esta sería el principal? Sí. ¿Tienes que estar grabando? Ok. ¿Listo? 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 ¿Lamo? ¿Listo 밟os? ¿Listo? 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 Gracias por ver el video